esta edición de la regadera se llama jugar con formas yo trabajo desde hace mucho con formas de la naturaleza todos son formas que no se sabe exactamente qué son son como ameboides blanditas y bueno lo que me interesaba era generar como juegos que yo porque tengo una hija pequeña me entiendo que les gustan a los niños como es entrar y salir o atravesar algo ahora estar y no estar entonces generan como diferentes filtros y hay otro juego construcción y todo está como ambientado como si fuera en un ambiente del fondo del océano porque yo de antes estaba estudiando los radiolarios que son los bichitos que viven ahí en el fondo del océano y además es que me parece un mundo fascinante de animales extraños que no tenemos tanto en la cabeza entonces podemos ser un poco más libres yo no suelo trabajar específicamente para niños sino estas formas que algunas son esculturas que yo he traído otras las he producido para esta ocasión y yo trabajo con ellas casi más para adultos como que creo que el juego en los adultos se ha perdido y como intentar recuperar esa libertad al aplicarlo a niños pues siempre funciona porque los niños juegan de todas todas no les hacen falta mucho para para que se arranquen